¿Qué es la Comisión de Mujeres de Ciencias? 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 Especialmente en el desarrollo de las campañas y el trabajo de campo mencionado, es imprescindible la inclusión de medidas de prevención, tanto formativa y de sensibilización, organizativa e in situ, así como medidas de seguimiento de los resultados de la campaña para la detección de cualquier incidente o caso. Con la finalidad de poner en marcha esta iniciativa, se remite este comunicado, así como cartelería en diferentes formatos para su colocación en un lugar visible de vuestro centro de trabajo, con el fin de promover una mayor sensibilización y rechazo frente a la causa sexual y o por razón de sexo. Por último, y con ejemplos de buenas prácticas, se remite el decálogo para la prevención de la presencia sexual o corazón de sexo elaborado conjuntamente por la Unidad de Tecnología Marina y la Secretaría de la Junta de Recursos Humanos para la próxima campaña en la base de Antártida. Bueno, este año, desde el Instituto Teatrográfico, nos han pedido que el minuto del silencio se le decidemos a Maricarmen, que como sabéis, y los que no lo sabéis, os lo digo, desapareció en un grupo. Ella tenía denuncias por acoso sexual. Gracias por ver el video.